No nena, no, esto no vale la pena ¿Qué está? ¿Qué? ¿Cómo estás, chichichita? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, impacuoso! ¿De algún se creyera? Sí, pues, solicita la segunda de tu teléfono Y ahí se solicita la presentación de compas José Luis Señales Porque ya va a empezar el inalcanzante Y ahí está el Tamaleón La nueva luna ¡Suscríbete! 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 ... y nada más chacita del hotel ¿ Ministry of Trump don't tell us about it? ¡Por qué? ¡Cuidado del proclamino! ¡Cuidado del proclamino! Calle vote call a congregation ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!